Yo iba a viajar domingo y la directiva de Barcelona sabía que yo estaba viajando y adelantó los viajes para sábado, justamente para me hacer un homenaje que fue domingo contra Católica. ¿Le gustó? Muy bien, muy lindo. ¿Cómo lo recibió la gente, el Pueblo Amarillo? Bien, bien, porque lo que pasa es que yo estuve acá tres años solamente. Fueron cinco, seis, siete años. Un atendimiento de Barcelona parecía que yo tenía jugado siempre acá, ¿entendés? El cariño de la hinchada de Barcelona es especial para mí, porque yo también estoy acostumbrado y con lo cual lo mismo, si hace despedida o hace homenaje, pero es una cosa más, no es como acá, ¿entendés? Acá prácticamente hay otra vuelta olímpica, ¿entendés? La gente se preguntará por qué el 27 en la camiseta, bueno, don Severino juega con el 27 en Barcelona, ¿no? Sí, juega con el 27, sí. ¿Por qué el 27, ah? Número medio habitual, ¿no? Usted sabe que me trae muy buena suerte, muy buena suerte. Por favor, el 27 es de suerte. ¿Qué sensaciones tuvo Severino Vasconcelos al nuevamente vestirla amarilla, después de 30 años prácticamente haberla vestido, ahora vestirla ya no en condición de jugador, sino en condición de homenajeado? ¿Qué sintió, qué sensaciones tuvo? Una alegría muy grande, porque cuando yo no pensaba, yo no pensaba, yo no pensaba que hacía homenaje tan linda, ¿verdad? Sí. ¿Lo está haciendo la actual dirigencia con las Glorias Barcelona? Buenísimo. Don Severino, para corregirle a la gente, porque la gente dice, ex-cracks, ex-glorias, no, 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 son glorias para toda la vida, son glorias para toda la vida, viven de la gloria. Viven de la gloria. Ficaba marcado, Germán, y yo quería preguntarnos, ¿por qué ese sentimiento con Barcelona estaba en poco tiempo? Fue un idilio, ¿no? Se metió de corazón, porque la gente lo reconoció inmediatamente y ese recibimiento, ¿cómo usted lo persiguió? Porque este monto llamado Barcelona está haciendo estos reconocimientos actualmente. Mira, primero, primero tiene que ser también un poco profesional, ¿ya? Y cuando yo vení a jugar en Barcelona, vi que Barcelona era un equipo igual a Colo-Colo, con mucha hinchada, ¿entendésse? Muy popular. Es, y yo no voy a me agrandar, yo estoy acostumbrado a jugar con mucho público, ¿entendésse? Entonces no voy a temblar. Y Barcelona era eso, entonces yo entraba en la cancha, ojo también, no solamente en mi caso, porque tenía un muy buen plantel, con muy buenos jugadores, eso facilita mucho. Tenía un técnico, Guatón Santibani, también que colocó la orden y eso, y era un plantel competitivo, no solamente competitivo para jugar las competencias nacionales, competir con, a gente era un equipo competitivo, también para jugar fuera, Libertadores, y eso ahí hicimos, hicimos, en mi época, en Barcelona, el tiempo que yo tuve, yo nunca, en Colo-Colo, nunca pase de la primera fase cuando era Libertadores. Con Barcelona pasé a la primera, a la segunda fase, después perdimos con River, con River Play, con Argentina y Junior, porque en ese año, ellos tenían que salir campeón mundial. Claro, 86. ¿Entendésse? Campeón, campeón. Exactamente, entonces era... No se ha perdido con cualquiera. Era tres equipos, porque era grupo de tres, ¿entendésse? Y, prácticamente, ¿qué vamos a hacer? Argentina campeón mundial, River Play, una equipo... A Argentina y Junior no era tanto, pero también era una equipo complicada. Entonces, eso hace que hacemos una buena campaña. Eliminamos la equipo brasileña, ¿entendésse? Eliminamos, ¿entendésse? Eliminamos, después de un comienzo muy complicado de Barcelona, como yo estaba comentando con ustedes, de tres partidos de local, perdimos, ganamos uno y empatamos dos. Don Severino, déjeme preguntarle algo. ¿Dónde aprendió a pegarle así a la pelota? Mira, ¿qué pasa? Mira, esa comba, mira esa comba. Ese gol es a Bangú. Ese gol es impresionante, ¿no? Ese gol es a Bangú. Como a Libertadores. Sí. En el estadio modelo. A Bangú el modelo. Yo no voy a hablar, yo no voy a hablar que de cuna, nada que de cuna. Es aprendiendo también, aprendiendo. Porque, ¿qué pasa? Que cuando estás en Brasil, yo jugaba mucho en la playa, en la arena, ¿entendésse? Y de patas peladas, ¿entendésse? Porque no tenía plata para comprar nada. Y en la arena, ¿tú no puedes jugar con zapatos de fuego, ni ténis, ni...? Entonces, yo jugaba, es simple. Y no tenía. A veces jugaba en cancha de pasto, pero no tenía plata para comprar un zapato, ni mi papá. Entonces, me adapteí, ¿entendésse? Me adapteí de patear fuerte. A veces pegaba una pelota, colocava diario adentro de una mía, me viraba y comenzaba a patear. Entonces, comecei a patear, ¿entésse? A patear en la pareja, pegar pelota, patear en la pareja, porque nada hace eso. Porque en esa época no tenía mucha escuela de fútbol, oi tengo. Entonces, comecei a hacer, yo mismo hacía mi trabajo. Y ahí mirando, mirando partidos de fútbol, lo mío es una cosa impresionante, porque en esa época no había escuela de fútbol. Nadie le enseñó entonces a pegarle a la pelota a Severino Vasconcelo. ¿Fue algo que usted lo desarrolló, una técnica que desarrolló mediante la práctica? Sí, con el seno posteado. Práctica pura. Pero Severino, aparte tiene que tener eso innato, esa calidad, porque muchos futbolistas han aprendido, practicaron, practicaron años, años, años. Probablemente la perfeccionaron, comenzaron, o patearon mejor, pero una pegada con esa calidad, me parece que ya viene de la cuna. Me dice, producción, que tenemos... ¿Qué tenemos? ¿Declaración no será? Tenemos, me parece que un poco sobre su carrera, ¿no? Biografía. Sobre su carrera. Vamos a ver, vamos a repasar la carrera fantástica que realizó don Severino Vasconcelos. Así es que vamos a repasar a continuación. Aquí está. Bueno, las letras están bastante pequeñitas. Vamos a repasar por acá. Severino Vasconcelos, oriundo de Olinda, Pernambuco, de Brasil. Nació el 14 de septiembre del 53. Sus primeros pasos... Corríjame, don Severino, si es que por acá la producción se equivocó, porque es algo normal acá. Sus primeros pasos se dieron en el Club Náutico de Recife, Riachuelo de Natal Palmeiras e Internacional de Brasil. Campeón con Colo-Colo en los torneos oficiales de los años 79, 81, 83. Llegó al Barcelona Sporting Club en la temporada 85, 86. El gol que más recuerda fue contra Bangú de Brasil por Copa Libertadores en el 86. Disparo de tiro libre con Comba. Barcelona ganó 1-0 y fue la única victoria de un equipo ecuatoriano hasta la fecha en el Maracaná. ¿Es así o estoy equivocado? No, ese gol fue acá... ¿Eso fue en Guayaquil? Sí, eso fue en Guayaquil. Allá en Maracaná yo fui dos goles. Es bueno, fui dos goles. ¿Dos goles? Sí. Muy bien, muy bien. Aquí está. A ver, en Colo-Colo fue donde tuvo su paso más prolongado. Jugó del 79 al 85, Barcelona 85-86. Su palmarés campeón múltiple con Colo-Colo. Copa Colo-Colo también, Copa Chile con Colo-Colo. Salió campeón con Barcelona en el 85 y también nos comentaba que jugó en otros equipos como Palmeiras también, que es un equipo muy grande en Brasil. Es que tú cuando hiciste ahí las equipos que yo jugué, yo jugué en un equipo llamado Ibis. Ibis. Ese equipo es considerado el peor equipo del mundo. ¿El peor equipo del mundo? El peor. No, y tú entras, no. Entras en un computador y colocas Ibis, Brasil. Ese es el peor equipo del mundo. Entonces, el presidente hablaba que lo importante no era ganar, era existir. Existir. No importaba quién perdésse. No, y perdemos un partido de 13, 14 goles. Pero yo jugué en ese equipo cuando era juvenil. Después jugué contra el Ibis en equipo más grande, como el Náutico. Entonces, cuando ya estaban 8 goles, yo pedí para salir porque fue el equipo que yo empecé. Y después, dentro de un computador, coloca Ibis. Pero usted es tremendo crack. Usted salió tremendo crack de ese equipo. No, sí. Fue la excepción. Fue la excepción. Fue la excepción a la regla de Ibis. Siempre es lo peor. Siempre es lo peor, entre comillas, se puede sacar algo positivo. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Está muy buena la tertulia. Tenemos que hacer una pausa. Igual usted, amigo televidente, frecuentero barcelonista, frecuentero amorillo, que estará viendo el programa, quiere hacerle una pregunta, simplemente agradecerle a don Sabrino Baconselos por algún gol. Ahí repasábamos golazos. Vamos a repasar y vamos a reír más goles de don Sabrino Baconselos en Barcelona. Quiere preguntarle algo. Bueno, lo que sea, al 042-22-1618. Al regreso se abre la línea telefónica, 042-22-1618. Y también a la cuenta de Twitter, arroba, frecuencia, guión, bajo, lete. Pausa, señores, la primera aquí en Frecuencia. Ya venimos con mucho más. Ya venimos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Muy defensivo. Gracias. 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 ¿Qué tal amigo? ¿Cuál es su nombre? Carlos Rivera. Carlos, ¿de dónde nos llama? Santa Lucia City. Sí. Muy bien, amigo. ¿Siempre ve el programa o lo ve a veces cuando puede? Toda la noche, caballero. Excelente, amigo. Gracias por llamarnos. Barcelonista, imagino, ¿no? Hasta la muerte. Bueno, amigo. Bueno, amigo. Bueno, amigo. Aquí lo tiene a don Severino Vasconcelos. Así es que aproveche, pregúntelo, salúdele lo que usted quiera. Adelante. Bueno, don Severino Vasconcelos, yo lo vi jugar los tres partidos locales cuando jugó en el año 86 con Barcelona contra los brasileños y con el Deportivo Chico. Sí. El director técnico, si me desacuerdo, era Marcelino Santibáñez, ¿no? Sí. Sí, sí. Sí, Marcelino Santibáñez. Santibáñez, sí, sí, sí. Don Lucho, sí. Sí, sí, verdad, no. Bueno. Me acuerdo, seguramente, que me hizo a Bambú, me hace acuerdo como el gol de Roberto Carlos por el lado contrario. A Francia. A Francia. A Francia que me quiste, este es lo más divino, que yo tengo los mejores goles de Barcelona. Ah. Ahí están imágenes, mire, ese gol es, ¿no? No, 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 después, ese, ahí, este, este, este. Ese. Qué belleza, yo sí te digo, yo sí te digo, yo sí te digo en el estadio. Pero lo mismo en el estadio, por lo primero en la televisión, desde este lado es fenomenal. Es lo mejor que me ha regalado a los seguidores Vasconcelos. Bueno, bueno, ahí está. Lo defendí. Muchas gracias, muchas gracias por ese buen recuerdo. Sí, esos tres partidos que jugamos con Liga de Quito, no, Desportivo Quito, empatamos a tres, a tres, después jugamos contra Bambú y Curitiba. Y Curitiba, ganamos, ganamos, ganamos para Curitiba y empatamos con, no, ganamos para Bambú y empatamos con Curitiba. Y después a gente, después a gente tenía que ir a Brasil, a Brasil primero, después terminar en Quito, con Desportivo Quito. Y clasificamos para hacer una frase. Bien, amigo, gracias por llamar, gracias por llamar, un abrazo grande, que pase bien. Sigan llamando, sigan llamando, frecuenteros amarillos, barcelonistas, quieran saludarlos, quieren preguntarles, quieren recordar algún gol, algún momento, 0-4-2, 22-16-18. Son de esos goles que no se pueden olvidar. Veamos el gol nuevamente, veamos el gol ahí en pantalla grande, ahí está, en pantalla grande, vamos a disfrutarlo, a ver. Ahí tenía el número 10, ya no tenía el 27. Sí, sí, ahí cambiamos. Se alcanzó del 27. No, esa pegada es fantástica, es como la de Roberto Carlos en Francia, con el borde. Le pegó a borde interno, no fue externo, borde interno. Ahora, ¿la pelota es de papel porque hizo esa comba o...? No, mira, yo... La comba es fantástica. Yo te hablaba de qué pasó ahí. Neste partido, el asquero de Bangú jugó conmigo en Palmeiras. No es que estaba arreglado, no. Nada que viva. Ah... No jugó conmigo, era juvenil, cuando estaba en Palmeiras era... Este es contra el Quito, ¿no? Sí. Y qué pasa es que cuando... El tiro libre está al lado derecho. El lado derecho que tiene que batear es un surdo, ¿cierto? Entonces se colocó la pelota y yo me quedé acá, así medio... Que no era yo que iba a patear. Una maga. El jugó pensaba que era un surdo, ¿no? Entonces... El jugó pitó, yo pateé. Pateé con una potencia... Que... No se imagina. No se lo cree. No se cree, no se cree. No se cree. Ahí está. Ahí está. Ahí está el gol. Tenemos una llamada. Tenemos otra llamada. Hola. Buenas noches. Con Quinta y con el gusto. Hola. Buenas noches. Cerro la llamada. Bueno. 0-4-2-22-16-18, ¿ah? Sigan llamando porque... Aquí está una gloria de Barcelona. 0-4-2-22-16-18. Le quiero preguntar a don Severino, hasta que tengamos la otra llamada, el 0-4-2-22-16-18, sufrió una lesión muy grave cuando estuvo acá en el país, en la espalda, en la columna vertebral. De hecho, en ese entonces se decía mucho que era una lesión que casi, casi que lo dejaba fuera del fútbol. Sí. ¿Qué se le pasó por la cabeza? ¿Cómo se lesionó? Porque me parece que fue en una piscina. ¿Cómo se lesionó y cuál fue el proceso de recuperación? Mira, lo que pasa es que mi contrato terminaba a final de año y yo no Barcelona quería arreglar conmigo un contrato y yo no quería porque yo quería descansar. Quería uno, dos meses, tres meses para descansar. Así mismo Barcelona quería hacer un contrato conmigo y yo hice un asado para los compañeros de acá porque siempre me recibieron muy bien, que me iba y quería hacer una despedida para los compañeros. Y ahí, donde pasó eso fue un tobogán. ¿Un tobogán? Un tobogán. ¿Quién cayó? ¿En su cervical? Sí. ¿En su cervical? Sí. ¿En su cervical? ¿En su cervical? Sí. ¿En su cervical? Sí. ¿En su cervical? Sí. No, no, no. O sea, sin querer obviamente no, pero fue Jimmy el que… Lo que pasa es que los toboganes cuando siempre sale uno, ¿cierto? Y cae en la piscina. Exacto. Y ese tobogán no era para estar prendido. Yo pedí para prender el tobogán para la gente dar una volta solamente, ¿ya? Y después ella apagaba el tobogán porque en nuestro caso era solamente comer el asado y tomar banho de piscina. Y en una de esas mandé prender la agua arriba y ahí para solamente cinco minutos. Entonces damos una volta. Y cuando tú bajas ahí, tienes que bajar uno. Y bajamos siete jugadores. Y yo voy en el medio. Voy en el medio. Fui en la mitad, entonces uno pegamos la cabeza del otro. Y ya cuando llegamos cerca de llegar en agua, en la piscina chica esa. Sí. Se soltamos. Cuando se soltamos yo vengo para atrás y Jimmy vengo con la rodilla y me pegué acá. Y yo cuando salí, salí, estaba todo adormecido entonces. Pero salí rápido, golpeé la pierna y ahí terminó el asado y vinimos para Guayaquí. Y llegué a la casa y me dije, no, voy a tirar la clínica alemana para sacar la radiografía. Fui y saqué. Y en eso me avisaron porque era tan... La fractura era así. Y el médico de la clínica alemana llamó el tiro al médico de Barcelona. Dice, mira Vasconcelos, venga para acá el tiro. Y llegó el médico y me vio. Estaba con la polera, llegó la polera acá, me sacó y me sacó y me colocó con otro médico. Y ahí hizo una junta médica para saber si iba a me operar o si me colocava un aparato. Y dije, seis médicos hablaban de que tenía que operar. Pero para yo me operar, tenía que pegar un avión y ir para Estados Unidos. Entonces el médico me dijo, no, ¿por qué no intentamos con el aparato? Tentamos, tenemos una corona y vamos a ver. Y me salve de una operación, porque esa operación te corta acá y acá. Coloca un ganchito para que puja a cervical. Y lo que pasa es que... Y ahí el médico de Barcelona... Deó una entrevista, yo estoy en la clínica y le dijo, no Vasconcelos no va a rogar más fuego. Para tener una vida normal puede tener. Eso yo me no rey, ¿entendés? Porque él dio un diagnóstico sin hablar conmigo. Entonces el otro día, cuando fue me visitar en la clínica alemana... Yo llegué para él y le dije, tú, usted está malo, va. Usted no puede dar un diagnóstico sin hablar conmigo. Yo voy a volver a rogar fuego. Ahí... ¿Qué es lo que hizo? ¿Trató de ser libre delantero? Deí la explicación para él que pasa que yo soy un rogador técnico, no soy un rogador bruto. No voy muy a choque, entonces yo voy a me recuperar. Y yo quiero que usted haga otra entrevista y usted habla que se equivocó. Ah, ya lo he visto, bueno, nuevamente. No sé, yo tengo una llamada. Tengo una llamada. Ya nos va a seguir comentando. Hola, buenas noches, con Guinda con el gusto. Buenas noches, Frank Cortella, un saludo desde Loja. Me desesperaba un poquito en cuanto a la participación porque me estaban haciendo esperar mucho. Sí, disculpe amigo, lo que pasa es que estábamos aquí conversando con Don Severino. Aparte reclamele a Don Severino que estaba hablando, disculpe amiga. A ver amigo, barcelonista imagino, ¿no? Sí, sí. No, no, ante todo, sobre todo amantes del fútbol, aunque sea partidario de otro equipo, pero sin embargo quiero felicitar. Lo vio Don Severino. Sobre todo remontarme a la situación de las imágenes que están pasando de antaño de ese equipo barcelonista al cual veo mis respetos en la época del 80 y el 90. Un jugador extraordinario, Severino Vasconcelos. Se nota la calidad del brasileño, ¿no? Mi tercera felicitación por aquello. Muchas gracias. ¿Hincha de qué equipo, amigo? ¿Hincha de qué equipo? Yo del Deportivo Quito, justamente en esa final estaba jugando ya con... Bueno, hincha del Quito. Eso es bueno, eso es bueno. Ofrecale disculpas, ofrecale disculpas. No, también eso es bueno que hay personas... Gracias por llamar amigo, ¿ah? Hay personas que entienden del fútbol que son fanáticos, pero buen fútbol, ¿entiendes? Y es él, ¿entiendes? Si no es hincha de otro equipo y gusta... Lo reconoce. Y es conmigo, puede ser con otro jugador. Es un lindo de fútbol ese ahí, cuando la persona... Respeto y reconocimiento. Claro, ¿entiendes? Para mí es alegría, estoy contento. De esos seis goles que le marcó el Deportivo Quito, habíamos conversado que el tercero con el tercero usted se quedaba. El que pasa todas las vintas y dice que fue como con una pichanga en la playa, nada más. ¿Con ese gol se queda? No, y fue como una pichanga, ¿verdad? No, fue... A ver si lo puede poner en producción porque ese gol lo estábamos conversando con Severino, y se ven las imágenes y digo, esa es la opción de la jugada. Enganche, amaga, lo deja tirado al portero, y una gran definición. Tengo una llamada, tengo otra llamada. Hola, buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Hola, buenas noches. ¿Aló? ¿Qué tal amigo? ¿Cuál es su nombre? Maga. ¿Me repite su nombre, por favor? ¿Aló? Lo escucho amigo, dígame su nombre. Es Maga que está hablando. No, 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 no lo entiendo. A ver, lo estoy escuchando, dígame su nombre. Hola. Hola, buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Que quiere, con Manga, está hablando, con Manga quiere saludar a Severino. Ah, Manga lo quiere... Manga lo quiere saludar a Severino. Sí. A ver, a ver, aquí está un Severino, para que hable con él. Ya, un momento, un momento, déjelo con él. A ver, nos está llamando Manga. Me parece que es la hija o alguien, pero me parece que es Manga. Ojalá no sea broma, ¿no? ¿Aló? Manga, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Severino Vasconcelos. ¿Cómo estás, Vasconcelos? Hola, Manga, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Es una alegría muy grande para hablar con usted. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás aquí en Ecuador, en Brasil? Estoy aquí en Ecuador, estoy en Salinas. Vivo en Salinas, en la provincia de Santa Elena. Ah, ¿por qué no me avisó antes? Porque estoy viajando mañana y a mí me gustaría mucho hablar con usted. Dar un abrazo fuerte en usted. ¿Cómo estás viajando mañana mañana? Sí, estoy viajando mañana mañana para Santiago. Pero voy a volver de aquí a dos o tres semanas, si Dios quiera. Y me gustaría mucho encontrar con usted. ¿Sabes que está bueno? ¿Quería conversar contigo? Sí, entonces... ¿Puedo dejar su teléfono? Espera, espera. ¿Tiene la P para notar? Sí, sí, sí. Es una conversación de amigos en vivo, ¿no? O sea, una cosa inusitante. No, bonito, bonito. Amiga, ¿con quién tengo el gusto? Con la esposa del profesor Manga. Un gusto, mi señora, gracias por llamar. A ver, son dos grandes amigos que coincidencialmente lo ve por la televisión, pero no cierra el teléfono. En producción le van a pedir el número para que don Severino pueda ponerse en contacto con usted y próximamente se puedan ver, porque regresa en dos o tres semanas, ¿verdad? No, regresa mañana. Me gustaría hablar con Manga cuando voltea otra vez. Por eso quiero el teléfono de él para... Bien, ahí le pedimos el número. Así es que un beso grande. Gracias por llamar, gracias por llamar. Bueno, miren. Estamos ahora en Salinas, ¿no? Vive en Salinas, sí. Salinas, ¿no? Realmente es una alegría muy grande. Entonces, queda después el teléfono para... Pronto se va a comenzar con él. Sí, sí. No se preocupe que ya está anotado el número para que pueda conversar con Manga tranquilamente. Tenemos que hacer una pausa, ¿no? Tenemos que hacer una pausa. Bueno, señores. Tenemos que hacer una pausa. Uno, conversar con Severino bajo celos. Gloria del Barcelona Sporting Club. Pausa, pausa cortita. Ya veníamos con mucho más. Ya regresamos. ¡Ay, mía, Manga! Estamos de vuelta con mucho más aquí en Frecuencia Deportiva. Se ha pasado el tiempo volando, ¿no? Esos programas que uno ni siquiera se precata el reloj. Se da cuenta que ya están llamando. No terminan de hablar y ya están llamando. Sí, vas a volar. Bueno, tenemos otra llamada, ¿no? Tenemos otra llamada. Hola, buenas noches. Conquita, ¿qué les gustó? Buenas noches. ¿Qué tal, amigo? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué tal? Fabricio Olivares. ¿Fabricio? ¿De dónde nos llama? Guayaquil. ¿De acá de Guayaquil? ¿Barcelonista? No, no, no. Melexista. Ah, melexista. Pero igual lo vio jugar a un Severino Bascuncelo. Sí, por supuesto. Mucha admiración a la clase tremenda y bárbara que tenía el brasileiro. Más bien, quería preguntarle si alguna vez le han dicho que su juego, su característica, incluso hasta la forma de correr parecía la de Pia Lerrama en años posteriores. Sí, sí. Gracias por llamar amigo. Un abrazo grande, gracias por llamar. Gracias, gracias. ¿Se parece al pibe? ¿Le han dicho eso? Algunas personas, sí. Me habló que Valderrama es un jugador que no fue muy rápido, pero la pasada de él es muy grande y muy técnico. Pensa mucho. Muy inteligente. Todo en la cabeza. Pensa mucho. Entonces, quedo feliz de me comparar con algunas cosas de Valderrama, un maestro. Hace poco tiempo estuve con él ahora en Santiago, con un abrazo y tal. Porque yo no conocía personalmente y fama de un abrazo me conocía también. Y muchas gracias por… Por la opinión. Por la opinión. Sí. Valderrama. El look ya iba por ahí un poquito. Aparta los chulos, ¿no? El look de ahí. Ídolo, ídolo colombiano. Muchas gracias por comparar un poco, ¿no? Ahí está. Tenemos otra llamada, ¿no? Hola, buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Buenas noches. Con Luis Zambrano, de Puerto Viejo. De Puerto Viejo. Eso. ¿Cómo está Luis? Luis Zambrano Delgado, de Puerto Viejo. ¿Cómo está, amigo? ¿Siempre veo el programa? Sí, siempre veo. Excelente, amigo. Gracias por llamar. A ver. Aquí está Don Severino Vasconcelos. Eh… Hacerle una pregunta a Vasconcelos. Adelante. ¿Se acuerda Vasconcelos? Usted jugó con el Cepillo Pelaje. Sí, sí. Recuerdo, sí. Sí, recuerda. ¿Se acuerda cuando el Cepillo Pelaje le chifló como árbitro en un partido? Y, entonces, ¿qué jugador fue que cogió un delantero brasileño con la mano, la pelota, y paró el partido? No, no me recuerdo. No se acuerda. ¿Se acuerda cuando jugó usted ahí, en ese partido? Que el Cepillo Pelaje chifló como árbitro. Y lo hizo coger la bola creva rebelina, un bigotón, un brasilero. No, no lo recuerda. No me recuerdo. No me recuerdo. Pero puede que sí, ¿no? Y, gracias por llamar a mí igualmente, ¿ah? Son tantas anécdotas. Son tantas anécdotas. Claro, tantas anécdotas. ¿El gol más importante que marcó en Barcelona? Yo me quedo con el gol de Barcelona. Lo que pasa es que yo hice muchos gols bonitos en Barcelona, pero el gol que me quedo es ese gol de Bangú. En el modelo, en el tiro libre. Sí. El gol también con el Esportivo Kit fue muy lindo. Pero ese gol parece que es un gol que está en la historia, ¿no? Sí, es uno de los goles más recordados. Claro. Está en el Museo de Barcelona. Eso le iba a decir. Está en todos lados. Pero también puede recordar lo que dijo nuevamente. Ahí está. Este es el gol, ¿no? Este es el gol. Este es el gol. En el Estadio Modelo. En el Estadio Modelo. ¿Será que soy yo o no? Eh... Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que es usted. Severino, si le pido quedarse con un momento de todos los que usted vivió, el mejor momento o el que más usted resalta de los que vivió, ¿con cuál se queda? ¿Con qué momento en Barcelona se queda usted? Con título contra Deportivo Quito. Título contra Deportivo Quito. Sí. Cada 6 a 1. Lo que pasa es que este partido jugamos a las 12 del día. Y tú sabes que este partido... Teve un incidente con la hinchada que entraron. Sí. Tal vez no iban a jugar este partido. Entiendes? Entonces, Otávio Hernández fue la, habló con los árbitros y jugamos. Un calor terrible. La anécdota de este partido fue que en 20, 30 minutos ya estaba 4 a 0 para Barcelona. Y yo, cuando terminó el primer tiempo, Aguinaga. Entró un segundo y voy a hablar conmigo para que Barcelona no necesite más goles. Para que no haga más goles? Sí. No, es verdad. Alex Aguinaga. Alex Aguinaga. Alex Aguinaga. Porque... Puede ser que tome llamar o más. Fue... No, te requiero que no... Baje un cambio. Baje un cambio. Tengo otra llamada. Hola. Buenas noches. Con quién tengo el gusto. Aló. Buenas noches. ¿Qué tal amigo? ¿Cuál es su nombre? Nelson. Nelson Bravo. Nelson. ¿De dónde nos llama? De aquí, de la ciudad de Ambato. De Ambato. ¿Siempre ven el programa? Un cordial saludo para... Para... Señoras Vasconcelos. Aquí está. Aprovechenlo. Aprovechenlo. Aquí está. Sí. ¿Sabe que ven yo hace 15, más o menos 12 años? Yo jugaba en el técnico universitario. Era hincha del técnico universitario. Y qué pasó que... Yo le vi justo un partido que jugó la final, creo, con el Deportivo Quito. Y hizo ese golazo que me impresionó bastante. Y desde ahí cambié mi rumbo. Cambié mi equipo favorito. Lo que... Y le cambié a Barcelona. Qué bueno, eh. Vea. Por el 0 Vasconcelos. Mira qué bueno, qué bueno. Mira. Claro. Son hincha que... Que gusta... De buen fútbol. Entonces... Y que... Cambié así, por un gol de... 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 De un jugador. En mi caso. Entonces... Quedo muy contento. Muy feliz. Muchas gracias por eso. Porque... Es bueno. Cambió de... De... De club. Por el gol. Y eso pasa mucho también. Mucha gente también que... Que... Que va... Va a la cancha. De otro... De otro equipo. Claro. Entonces... Que lindo. Felicito. Muchas gracias. Gracias por llamar amigo. Un abrazo grande. Bueno. Estamos llegando a la parte final del programa. El día de hoy. La verdad... Un gran lube. Todavía no nos vamos a decirmos que era. Cálmese. Por favor. Le estoy diciendo que ya se está acabando el programa. Así que le pido que se calmen. Por favor. Yo no me quiero ir al programa así. Gran programa. Gran programa. Sí. Está como... Como que... Como que si lo hubiera visto jugar a Severino Maconcelos. Y no lo vio. O sea... Viene a vender como ni siquiera lo vio a Maconcelos. Yo le estaba comentando a Severino que mi papá lo vio por eso. Por eso le digo. Bueno. No se suba a la camión. No se toca hacer gracioso. No le queda. No le queda. No le queda. Por favor. Bueno. Estamos llegando a la parte final. Antes... No podemos cerrar el programa. Sin decir que... Finalmente llegó un acuerdo. Para que se juegue el campeonato. Para que no se paralice el torneo. Si es que es una buena noticia. Creo que no era la solución. Claramente no era la solución paralizar. Porque todos perdemos. Si es que se paralice el torneo. Se está tornando una costumbre. El hecho de que... Interés. Interés. Tipo jueves se indique o miércoles se diga que se va a suspender el campeonato. Y ya jueves o viernes se termine llegando a un acuerdo. Y el campeonato continúa. Se está haciendo una costumbre. Qué bueno. Qué bueno. Una buena noticia. Buena noticia para todos. Porque todos perdemos en el fútbol. Así es que... Y aparte qué bueno que también ha llegado un acuerdo. Tengo la última llamada. La última llamada. Hola. Buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Con Lauro Suárez, por favor. ¿Cómo está, amigo? ¿De dónde nos llama? Me estoy llamando desde Quevedo. De acá del sector San Camilo. Desde Quevedo. La provincia de los Ríos. Bueno. Aquí está don Severino Vasconcelos. Adelante. Sí. Mucho gusto. Para Severino Vasconcelos. Cuántos años verlo. Me da tanta alegría. Tanta emoción de ver un jugador de la calidad de Severino Vasconcelos. Como quisiera tenerlo ahorita en Barcelona nuevamente. Gracias. Muchas gracias. Y es de quevedo. Qué bueno. Gracias, gracias. Y es de quevedo. Le estoy llamando. Muchos recuerdos. Lo recordaré siempre como conserveta. Lo llevaré en mi corazón. Toda mi vida. Muchas gracias. Y gracias por visitarnos, amigo. Nuestro querido país. Gracias por llamar, amigo. Gracias por los recuerdos. El Kaiser está al borde de las lágrimas. Es una cosa impresionante. Así que le pido a alguien que por favor me traiga una servilleta o algo. Porque el Kaiser está a punto de llorar. Es que yo revisé toda la historia. Estaba revisando toda la historia. Por eso se lo estaba contando. Don Severino, si es que la dirigencia de Barcelona le dice, póngase la pantaloneta de corto a jugar a la cancha. Tiro sin plata. Sin plata. Juega. Al menos las pelotas paradas la patea. Sí, sí. Oiga, antes de decirnos. ¿Has visto a este Barcelona? ¿Qué opinión? ¿Lo vio contra Católica? ¿Qué opinión de este Barcelona? ¿Le gusta? ¿Cómo lo vio? Mira, lo que pasa es que hoy en el fútbol mundial, el fútbol suramericano, está pasando mucho. Dice que los equipos de metade de tabla, los equipos más chicas, están complicando mucho a los equipos grandes. Eso pasa mucho también en Monumental. Y pasó aquí. Lo que pasa es que, voy a hablar de que pasa en Colo Colo y después pasa aquí en Barcelona. Lo que pasa es que, cuando entra, intenta querer ganar los partidos en los primeros minutos. Y los partidos, a veces, tienen que ser trabajados. Porque otro equipo también va a hacer su juego, va a defender. Entonces, ahí, a veces, se complica. Usted habla de Colo Colo, perdió tres partidos seguidos en Monumental. Prácticamente, ya se fue campeonato. Entonces, yo digo, que yo vi domingo, con Barcelona, que Barcelona se apuró mucho para querer hacer el gol. Se impacientó. Y ahí, después, va y toma el gol. Complica todo, porque tú vas a tener que remontar ese gol, porque la obligación de ganar es de Barcelona. No es de la Católica, ¿no? Entonces, después se complicó y tuvo un poco de suerte porque la expulsión que tuvo del jugador de Barcelona. En seguida, nos llegó a jugar dos, tres minutos. Fue expulsado el jugador. Matías Oyola. Y ahí fue el tiro libre, empató Barcelona. Y después Barcelona fue disparado. No era para hacer tres, era para hacer cuatro o cinco goles. Alves entró y fue marcado dos goles. Fue la solución. Claro. Entonces, todo mundo ahora va a querer entrar a ganar Barcelona. Siempre fue así. Pero, en mi opinión, no estoy criticando a técnico o nada. El jugador empezó en el partido está calentito, ¿entendés? Entonces, fue un poco que pasó nosotros con la final contra el Deportivo Vídeo. Entonces, a gente no fuimos al espacio. Miraba después y iba se soltando. Porque también, Santibani no era un técnico que se iba a atacar. Era Macalto. Y ahí se ganaba, ¿entendés? Fue la técnica. Entonces, es mi opinión, el domingo que yo vi, que Barcelona ganó. Y espero que Barcelona siga ganando y que sea campeón. Que va a ser más o menos cuatro años. Ya tiene la final asegurada, al menos. 50%. ¿Cuántos Clásicos hubo y cuántos ganó? Mira, en tres años, siete o ocho Clásicos como el VLX. Más o menos. Más o menos siete o ocho. ¿Y cuántos ganó? No me recuerdo eso. No se recuerda. No se recuerda. Bueno, tenemos que despedir el programa. Tenemos que despedir el programa. Gracias a todos. Antes lo del... Ahora sí le preguno. Estamos a punto de abrazarse. Y estoy a punto de abrazarse. Solo para saber el lector. En el siguiente es Beno. Severino. ¿Quién era el mejor? Lupo o Severino. Lupo. Ahí está. Ahí está. No Lupo me pega. Yo sé. ¿Y Lupo qué decía cuando le preguntaban? Lupo en un entrevista. Digo, yo siempre fui mejor que Severino. Yo siempre fui mejor. Ahí está. Bueno, señores. Un placer. Gracias a todos por estar del otro lado y por sintonizar. Mañana a las 21 horas aquí por USER. Seca Televisión. Que descansen. Buenas noches. Chau. Chau. Gracias. Bueno, por acá más. No de la conveniente es un montón. Fue la habla. No de la conveniente. Gracias.